Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online este viernes 28 de marzo del 2014. Esta es la información. En el municipio de Veracruz ni en la entidad se ha detectado algún caso de consumo de crócodil, una nueva droga sintética elaborada de manera casera y con efectos letales para el organismo. La psicóloga María Rosalía Gali Malpica, coordinadora de adicciones en la jurisdicción sanitaria número 8, expuso que de acuerdo al reporte del doctor Héctor Deleo Tobalina, secretario técnico de las adicciones a nivel estatal en las 17 unidades médicas especializadas, centros de atención primaria en adicciones, ni en el centro estatal cúspide se ha reportado ningún solo caso de este estupefaciente. En lo que va del año, el DIF estatal que encabeza Carime Macías de Duarte ha entregado en adopción a tres niños en la entidad veracruzana. Al encabezar la inauguración del vuelo directo de Monterrey-Veracruz, Monterrey aseguró que por garantizar la seguridad de los niños y niñas veracruzanos está prohibido por ley la adopción entre particulares. Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado, la mañana de hoy se realizó la inauguración del vuelo directo Monterrey-Veracruz-Monterrey de la aerolínea Volaris, la que traerá grandes beneficios económicos y turísticos para ambos destinos. Luego del incendio activado en el basurero a cielo abierto, municipio, estado y federación trazó ruta crítica de respuesta para poner solución de fondo con la clausura del actual predio y desarrollo de relleno satinitario de cobertura regional ajustado a la normatividad de observancia internacional. El alcalde Ramón Pogil señaló el acuerdo tomado por los tres niveles de gobierno donde establecen el cierre del tiradero en operación y acelerar el acondicionamiento del terreno disponible en Lomeguana, la antigua. El repunte en la venta de pescados y mariscos ha sido normal, sin tener uno considerable, así lo afirmó el presidente del Comité Directivo de la Plaza del Mar de la ciudad de Veracruz, Gonzalo Santos Sosa, quien comentó que durante el carnaval el consumo de pescado y mariscos aumentó hasta en un 40%. Ante esta situación señaló que durante esta cuaresma se ha incrementado la venta de un 40% a un 50%. Este mismo año la ciudad y puerto de Veracruz contaría con una unidad de vida saludable encaminada a promover la salud entre los habitantes de la zona norte del municipio, destacó el regidor tercero del ayuntamiento porteño Ángel Maldonado Rodríguez. El presidente estatal del partido Nueva Alianza, Eduardo Carrió Muñoz, aseguró que mediante sus diputados locales, dicha fuerza política respalda las acciones del gobierno de Javier Duarte de Ochoa con el objetivo de garantizar la gobernabilidad en el estado de Veracruz. Se espera que en próximos meses arribe a costas del Totonacapa en la tortuga lora bautizada como berenice, misma a la que hace dos años le fue colocado un transmisor satelital como parte de un estudio de investigación del acuario de Veracruz. Ahorita el último rastreo hasta el día de ayer se encuentra en el sur del estado frente a las costas de Coatzacoalcos y esperamos que siga avanzando de forma exitosa hasta llegar al Totonacapan que fue la zona donde se marcó. Entonces es la primera vez que se tiene este registro de una tortuga lora que retorna a su lugar de anidación. Y ahora vamos con información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto pidió renovar la conferencia iberoamericana para mantenerla vigente como un espacio para mantener la cohesión en la región, sumar capacidades y construir consensos que den un nuevo impulso colectivo al progreso de las 22 naciones iberoamericanas. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario presidió la ceremonia de traspaso de la Secretaría General Iberoamericana, el uruguayo Enrique Iglesias, que salió a la secretaria entrante, la costarricense Rebeca Greenspan. Las bancadas del Partido de Acción Nacional en todo el país acordaron cerrar filas para defender un mismo proyecto frente a las legislaciones secundarias que se presentan en el Congreso de las distintas reformas aprobadas en diciembre pasado. Carlos Alberto Pérez Cuevas, coordinador nacional de los diputados locales del PAN, señaló que todos los legisladores panistas en el país van a trabajar de manera institucional y coordinados. Ante la próxima llegada del periodo vacacional de Semana Santa, el Instituto Nacional de Migración puso en marcha hoy el programa paisano para esta temporada, denominado Operativo de Semana Santa 2014. Las autoridades federales se coordinan ya con gobiernos de los estados para recibir a unos 300.000 paisanos que cruzan de Estados Unidos a México para pasar la temporada vacacional. Instrumentó rutas sugeridas para brindar opciones de tránsito confiables y paraderos de descanso para revisiones incluso médicas, mecánicas y turísticas. Y en información internacional, los cinco ocupantes de un avión de la Fuerza Aérea de la India murieron hoy al estrellarse la aeronave cerca de la ciudad de Guayleur, en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, informaron fuentes oficiales. El avión de transporte Hércules C-130J se estrelló esta mañana cuando realizaba maniobras rutinarias a unos 72 kilómetros al oeste de Guayleur, tras haber despegado de Agra en el norteño estado de Uttar Pradesh, dijo un portavoz de las Fuerzas Aéreas a la agencia local PTI. El ex primer ministro noruego Jens Stotelberg fue nombrado hoy por el Consejo del Atlántico Norte, sucesor del secretario general de la OTAN, Anders Ford Rasmussen, a partir del primero de octubre próximo, informó la alianza. Un sismo de magnitud 5.2 en la escala abierta de Richter sacudió hoy la costa nicaragüense del Pacífico, sin que se sepa de algún reporte de víctimas ni daños materiales, aunque sí alarma entre la población, informaron fuentes oficiales. El temblor ocurrió a las 8.36 hora local y su epicentro se localizó en Altamar, a 21 kilómetros al suroeste del balneario 8.000, en el departamento de Managua, detalló el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en un comunicado. Y en las finanzas, la desaceleración impactó los niveles de productividad de la mano de obra en México al cierre del año pasado. Durante el cuarto trimestre de 2013, el índice global de productividad laboral de la economía con base en horas trabajadas se ubicó en 102.7 puntos, lo que representó un descenso de 1.8% en comparación con igual periodo de un año antes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y en el deporte local, los alcoholes ojos de Veracruz arrollaron ayer por la noche por 85.65 a los pioneros de Quintana Roo, para colocarse en ventaja de 1-0 en la serie final por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, por lo que este sábado deberán volverse a medir a las 19 horas en el segundo choque final, que será en la duela del Auditorio Benito Juárez de este puerto de Veracruz. Y en el deporte internacional, un fatídico y falso anuncio se convirtió en tema de furor en las redes sociales. La muerte de Rey Pelé fue anunciada en Twitter. La falsa noticia del exjugador brasileño fue publicada en la cuenta arroba New Day, el programa televisivo filial a CNN. Y en los espectáculos, la actriz estadounidense Angelina Jolie pidió hoy a los ejércitos del mundo incluyan en sus entrenamientos medidas para prevenir la violación que consideró uno de los crímenes más graves que afectan a los civiles durante los conflictos bélicos. Su misión debería ser impedirla. La protección de esas personas dependerá de ustedes. Gracias a ustedes, las víctimas podrán pedir justicia. Se dirigió Jolie a los militares bosnios durante una conferencia organizada por el Reino Unido, Noruega y Bosnia. El objetivo era propiciar situaciones de aprendizaje en donde los participantes puedan explorar y experimentar sus capacidades, habilidades y conocimientos haciendo uso de su creatividad y las herramientas de educación artística y esto les ayude a diseñar un aula en el contexto de los niveles de educación básica. Es por eso que el IVEC, a través del Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Arguelles, invita al seminario el Aula de Educación Artística. ¿Para qué? Los días viernes 11 y 25 de abril. Y mire usted, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durago Arroso, celebró hoy los 40 años de la existencia del Cubo de Rubik, desarrollado por el arquitecto húngaro Erno Rubik y lo consideró como un ícono del Ingenio Europeo. Hoy celebramos el 40 cumpleaños de un juguete clásico que se ha convertido en el ícono del Ingenio Europeo en todo el mundo, señaló Durago Arroso en un comunicado. Es solo por hoy nos vamos, pero antes les recuerdo que no se pierda el programa Dile Online en nuestro sitio de internet con nuestra compañera Maro Ofisbasan. Yo lo espero mañana sábado. ¡Que descanse! ¡Gracias!